La oficina forestal, la venta de plantas forestales, gestión para consumos familiares, gestión para licencias forestales, elaboración de estudios técnicos tales como medición de áreas forestales, inventarios forestales, plan de manejo forestal, estudio de capacidad de uso de la tierra, prevención y control de incendios forestales, asesorías y agricultores para el ingreso al programa PINFOR y PINPEP, capacitaciones ambientales y forestales y la vigilancia para prevenir puestas de árboles para época navideña. Gracias por el tiempo. Entonces les queremos rogar que tomen nota de las intervenciones de cada uno a efecto de que las dudas que se presenten lo puedan plantear ya en el momento de planteamiento de dudas. A continuación recibimos a Ana Román que es la encargada de la Oficina Municipal de la Mujer. ¿Para qué pedimos por favor fuertes aplausos? Buenos días, señores miembros de las diferentes autoridades de las comunidades, miembros del COMUDE, mi nombre es Ana Román, actualmente soy la coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer. A continuación en nuestra presentación sobre algunas actividades que hemos realizado en la oficina durante estos seis meses de gestión. Nuestro principal objetivo de la Oficina Municipal de la Mujer es coordinar y facilitar la comunicación entre la municipalidad y las mujeres de nuestro municipio, así como brindar atención y orientación a las necesidades específicas de las mujeres sobre el fomento de su liderazgo comunitario, participación económica, social y política. Actividades que se han desarrollado dentro de la oficina. Como primer punto tenemos talleres de capacitación. Principalmente hemos capacitado a algunos grupos de mujeres de las diferentes comunidades sobre su liderazgo, participación ciudadana, derechos como mujer, planificación familiar, salud materna. También dentro de las charlas hemos impartido talleres de reportería, cocina, envasados, con el objetivo de que aprendan un oficio, el cual puede ser de un gran beneficio para su familia. También hemos dado acompañamiento a víctimas de violencia. Durante la apertura de nuestra Oficina Municipal de la Mujer se han atendido tres casos de violencia, a los cuales les hemos dado acompañamiento en conjunto con la institución Caimú Asogen, donde ellas reciben una atención psicológica, médica y legal. También se les brinda un acompañamiento en el caso de que ellas no pueden regresar a su vivienda, ellas pueden quedarse en este centro de atención donde se les da alimentación y cuidado de sus niños. Dentro de nuestro programa también tenemos el acompañamiento a personas de la tercera edad. Actualmente se han atendido a más de 150 personas de la tercera edad. También hemos realizado inscripciones en la Oficina. Esto con el objetivo de que los ancianitos ya no viajen hasta el departamento de Chimatenango, sino que acá en el municipio puedan hacer sus inscripciones e ingresar al programa del adulto mayor. El trámite que nosotros le damos en la oficina es totalmente gratuito. También tenemos lo que son proyectos productivos. Esta implementación de huertos familiares lo hemos coordinado juntamente con el Ministerio de Agricultura. A principios de este año, a mediados de este año, nosotros mandamos unas solicitudes a los miembros de COCOADEN para que ellos nos mandaran algunos visitados e ingresáramos al programa de los huertos familiares. Lamentablemente no se logró tener la totalidad de estos huertos y la repartición de los niños. Actualmente solo hemos apoyado a 11 comunidades. Hemos consultado, hemos tenido acercamiento con el Ministerio de Agricultura, los cuales, quienes se han comprometido que para el próximo año estarán donando estos huertos a las diferentes comunidades que aún no han logrado tener estos huertos. Dentro de los proyectos productivos también tenemos una donación de hijos, que esto fue en coordinación con Fodigua y la Embajada de los Estados Unidos. Fueron aproximadamente beneficiadas 90 personas. Actividades que hemos realizado y apoyadas en beneficio de la mujer. Nuestra primera actividad la realizamos en el Estadio Municipal con la actividad del Día de la Madre. Actividades también en las que hemos participado, como es el Día Internacional contra la No Violencia a nivel de municipio y departamental. También realizamos un Festival de la Mujer con el objetivo de orientarlas cómo montar su propio negocio. También hemos apoyado a varias organizaciones de mujeres, entre ellas tenemos la Red de Mujeres Sembladoras de Girasoles, Red de Mujeres contra la No Violencia, Asociación Fe y Esperanza. Estas actividades se han realizado con el apoyo de la municipalidad e instituciones como Podimursa, CEPREM, SUSEP, USA Arroz, INTEKA, MAGRA, INTEKA, MAGRA, INTEKA, MAGRA, INTEKA.